De cantina en cantina estoy tomando para olvidarte Me siento solo tu abandono me está matando Quiero sacarte de mi memoria pero no puedo En cada vaso que tomo siempre menciono tu nombre Salud, salud, brindo por un mal amor Ni ya menos pensado se fue con otro amor Tomando estoy entre copas de licor Sé que no se lo merecen lo amo que voy a hacer ¡Vamos ya! Y con cariño Para todos los grandes amigos de Huancabelica José Mamán Salud, salud Toma ¡Ari, ari, 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 ari! ¡Lleva yo! De cantina en cantina estoy tomando para olvidarte Me siento solo tu abandono me está matando Quiero sacarte de mi memoria pero no puedo En cada vaso que tomo siempre menciono tu nombre Salud, salud, brindo por un mal amor Y un día menos pensado se fue con otro amor Tomando estoy entre copas de licor Sé que no se lo merecen lo amo que voy a hacer A cada momento A cada momento me acuerdo de ti No encuentro la forma para olvidar Dame tu motivo Y una explicación para comprenderte y darte la razón A cada momento me acuerdo de ti No encuentro la forma para olvidar Dame tu motivo Y una explicación para comprenderte y darte la razón El toque genial de Carlos Portilla Para que no quede ninguna duda ¡Jajay! Rosita Jiménez ¡Oye, paño! Salud, salud, compañero Salud, 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 Gracias.